Te invitamos a vivir la experiencia de probar un mar de sabores únicos. Nuestro próximo destino, Griñón, Madrid. Cuarta feria del marisco gallego en Griñón. Del 12 al 15 de septiembre te esperamos en la carpa situada en la Plaza Mayor, con un horario de 12 y media hasta las 12 de la noche ininterrumpido. Podrás degustar los mejores mariscos gallegos con la garantía del 100% en calidad, frescura y origen. Cuarta feria del marisco gallego en Griñón. ¿Y tú? ¿Te la vas a perder? Cuarta feria del marisco gallego en Griñón. 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 Cuarta feria del marisco gallego en Griñón.